La Isla Fitness El único programa de la radio dedicado al fitness Bueno y seguimos en La Isla Fitness como todos los sábados de 8 a 10 de la mañana Te estoy aturdiendo, ¿no? Está muy alto ese... ¿no? Problemas de auriculares Problemas de auriculares Bueno, tenemos en línea a nuestra querida amiga Nancy Nakasato ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días Buen día, buen día, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos, Nancy, luchando Sí, atravesando, atravesando el frío, las tormentas Como lo hacen los árboles y los animales Un poema de Walt Whitman Y el Bhagavad Gita dice que el frío y el calor Las sensaciones de placer y dolor Son sensaciones que hay que aprender a atravesarlas Con paciencia y valentía Paciencia y valentía Dos palabras claves Paciencia y valentía, las vamos a notar Muy bien, así que así estamos Atravesando este día un poco gris, frío Sí Pero bueno, hay que ponerse en movimiento igual Por supuesto, o sea, es que agosto trae una energía muy cambiante Y bueno, hay que aprender a atravesarlo con paciencia y confianza Sí Pero bueno, hoy, ¿sabes qué? Tenemos un taller sobre la edad de la sabiduría ¿Cómo es eso? En vez de hablar de la tercera edad Para el yoga A partir de los 60, 70 años Cuando uno ya hizo lo que tenía que hacer Tiene la posibilidad de volver a reencontrarse con uno mismo Como que esta etapa no es la de la tercera edad Sino la etapa en donde uno va a aplicar y a realizar todo lo que estuvo trabajando durante toda su vida Por eso se le llama en la edad de la sabiduría Y en verdad se recomienda O antes en los libros de filosofía del yoga Hablan de que las personas se retiraban al bosque para poder meditar Y para poder volver a conectarse con la naturaleza Como para pensar que si nosotros nos programamos para esta edad En relación a la sabiduría Vamos a estar mucho mejor que si mantenemos las creencias En relación a la vejez, la enfermedad, los problemas, las limitaciones En el libro de la dieta definitiva Yo cuento que cuando fui a Okinawa En la isla donde nacieron mis abuelos Fui a presenciar el festejo de tres abuelos Dos abuelas de 103 años Y mi abuelo, digamos, de 98 Y se dice que cuando uno cumple 98 y sigue cumpliendo años Se vuelve cada vez más niño, más sabio La sabiduría de la niñez Y todo el pueblo salía a las calles a festejar este cumpleaños Y al otro día este abuelo se volvió a levantar temprano Fue a su huerta a sacar el almuerzo que iba a preparar Y era como ver una película de ciencia ficción En donde uno no cree que a los 98 años uno pueda vivir solo Hacer su rutina, su práctica Ir a una fiesta, ser feliz En Okinawa la gente cuando cumple 98 o 103 años Sale a las calles a festejar O sea, como que todo el pueblo salía a bailar Se hacen como unas caravanas de baile, de música Era como estar en otro mundo realmente Y a mí eso me enseñó mucho a entender De lo que uno va sembrando Lo va a cosechar en el momento que tenga que ser Entonces yo le preguntaba a este abuelo cuál era su secreto de salud Y él decía que ir sembrando salud toda la vida Así de fácil Así de fácil ¿Y cómo se hace para sembrar salud toda la vida? Y es ir modificando algunos hábitos de vida De a poco Para que se mantengan esos hábitos No pensando en que es algo temporario El hábito de la alimentación para mí es fundamental Que es tener un buen desayuno Un buen almuerzo Y cenar entre las 6 y las 7 de la tarde Algo liviano A medida que se va el sol El poder digestivo va disminuyendo Entonces es importante Que no tengamos comidas muy copiosas a la noche Porque todo lo que no se puede digerir bien Se transforma en una toxina El cuerpo no lo digiere bien Y se deposita en el cuerpo en forma de cálculos Grasa Problemas digestivos, inflamaciones, etc. También el estado del humor El mal humor es una forma de toxina Entonces cuando uno come muy liviano La energía circula de otra manera Uno se levanta con más ganas Está más despejado El sueño es mejor La calidad del sueño es mejor Y si uno esto de a poco Lo puede ir instalando A partir de los 40, 45 Como forma de vida Va a empezar a tener otra energía Por supuesto La práctica de la meditación De poder meditar Cinco minutos a la mañana Cinco minutos a la tarde En principio Y después un poco más Porque la práctica de la meditación No es algo que se instale rápidamente Es como que cuesta, ¿no? ¿Incorporarlo a la vida? Cuesta mucho Y en general Incluso hay muchos profesores de yoga Que les cuesta muchísimo Poder sentarse a meditar Porque nuestra cultura Asocia el sentarse Con perder el tiempo Uno se pone más Y aparte meditar con rezar, ¿no? Claro No es lo mismo No es lo mismo Sí, pero hay como una confusión Hay una confusión, sí Porque cuando uno invita a meditar a alguien Es como que lo invita a hacer Una ceremonia religiosa No es así En realidad sí es así Pero en otro sentido Claro Es una ceremonia espiritual Pero no es religiosa Claro Hola Nancy ¿Cómo te va a hablar Leonardo? Te estaba escuchando Y absolutamente de acuerdo Me encantó lo que decís Seguro mis padres Que son dos niños Que se están acercando A los 90 años Deben estar muy felices De escuchar esto Porque practican yoga Tienen una vida muy activa Pero pienso que Que esto que decís En una cultura Donde también No solo hay que digerir Los alimentos Sino hay que digerir Lo que vos dijiste Es el sistema de creencias Hay muchas cosas Que no se pueden digerir Además del alimento En un mundo que En vez de favorecer La introspección Que está basado Que para poder meditar Hay que tener Un espacio introspectivo Está basado En el éxito Y en la inmediatez Afuera Permanente Entonces Muchas cosas Deben cambiar Vos por suerte Perteneces a esa cultura Que admiro tanto Esa cultura oriental Que muchos tienen Ya de base Digamos que lo tienen Instalado genéticamente Los que no Pertenecemos a esa cultura Lo tenemos que Introyectar de otra manera Este sistema ¿No? Pero de a poquito Yo creo que de a poquito Coincido plenamente Que a partir de cierta edad Si uno va Va entendiendo Que meditar Si habría que explicarle Al público en general Que escucha Es estar en el presente Absolutamente en el presente Con una respiración Una postura Y una actitud Y después vendrá Todo lo demás ¿No? Que es Absolutamente Más complejo Pero Claro La experiencia meditativa No se logra En un mundo Que está tan Sobrecargado De estímulos Claro Y además Hay también como Cierta Pasividad O cierto sufrimiento O cierta ignorancia En relación A la mente De los pensamientos ¿No? Porque muchos alumnos Me dicen Yo no puedo parar La mente No puedo parar La mente Que esto Da cuenta De la ignorancia Y el sometimiento Que tenemos En relación A los pensamientos Para el yoga La mente Es como una parte Del cuerpo Nosotros a veces Identificamos El ser Con la mente ¿No? Con la mente Con la inteligencia Con los pensamientos Y el ser No es lo que pienso Lo que pienso Y la actividad mental Es como pensar En las piernas Es algo del cuerpo Exacto Entonces cuando yo estoy corriendo Y digo Paro de correr Hay una instancia De sabiduría La instancia Del maestro interior Que decide Dejar de correr Entonces paro ¿No? Me siento Me acuesto Para la mente A veces es muy difícil Que podamos entender De que también A la mente Al pensamiento Nuestro maestro interior Le puede decir Ahora Observo Lo mejor Para dejar de pensar Es observar Para mí El cuerpo O la respiración Entonces para parar Para parar la mente A veces que no podemos Parar los pensamientos Observar la respiración Y instar a esta parte Nuestra de sabiduría A que se pueda poner En acción Y que la mente Nos siga sometiendo Al cuerpo A mi maestro interior Que no me tomen Los pensamientos Y toda la energía Esté captada Por una preocupación Un problema Un estado emocional Y hay que aprender Digamos Con la práctica Por supuesto Que a mí No me sale Todo el tiempo Hay momentos En donde Me cuesta salir De un estado X Pero por lo menos Sé que tengo El instrumento Que es En la medida Que yo no siga Alimentando Ese estado Emocional Tóxico Y puede decir Bueno Respiro Me aquieto ¿No? El otro día Estaba Iván Mi hijo de 3 años Que le había agarrado Un berrinche En la bañadera Y Sofía Mi hija de 6 Le decía Iván Respira Ay mi amor Respira ¿No? Que cuando uno Empieza a respirar Y saca el foco De la atención En el estado emocional Y lo pone en la respiración Va cambiando el estado Pero bueno Es una práctica Y a veces sale A veces no tanto ¿No? Pero en la medida Que uno lo practique Cada vez va a salir Más automáticamente A mí en algunas cosas Me sale enseguida En otras Las tengo que seguir trabajando Tengo maestros Que me ayudan a eso Bueno Pero para eso Está toda la vida Para seguir practicando Y para seguir aprendiendo ¿No? No todo se puede saber De una Y todo lleva su tiempo Cada cosa lleva su tiempo Y otra cosa Que me interesa mucho Remarcar Es que las circunstancias Externas No determinan El estado Porque hablando De la edad De la sabiduría Para mí Mandela Es un maestro Pensemos que estuvo 27 años en prisión Y transformó El rencor La injusticia Las limitaciones Etcétera Lo transformó En tener un objetivo Claro Que fue unir A Sudáfrica Y fue presidente Y fue presidente A los 71 años Como que uno cree Que ya Después de determinada edad Ya no se puede hacer Más nada ¿No? Claro Y en verdad Todos nos estamos preparando Para lo mejor Que tal vez sea A los 80 A los 90 A los 70 La edad Es una creencia Mental Sí Pero lo tenemos Que trabajar Desde ahora Vos fijate ¿No? Por ejemplo Muchas veces Aparecen en los noticieros ¿No? Una persona De 80 años Que se recibió De abogado Una persona Que en los 70 Empezó O terminó La primaria Que no la había podido terminar Cuando era chico Y uno se queda ¿No? Como jogueado Diciendo Que raro O cruzó el canal De la mancha Ojalá Eso pasara Con más gente ¿No? Debería ser así Sí Y en verdad Vos fijate Que los grandes maestros De las disciplinas orientales Son maestros De edad Claro No son todos jóvenes Nada que ver Porque en verdad La experiencia Que uno va Tomando A partir de los años Y lo que uno va aprendiendo Lo hace a través De la experiencia Claro Estaría bueno Que nos podamos Conectar Con todos los maestros Que han logrado Y que son Un ejemplo de vida A pesar de los 90 años ¿No? La otra vez veía Un reportaje A Lidia Lamesón Que es una actriz Ah Es un amor Que tiene 95 Y sigue trabajando Vos sabés que Nosotros la vimos Hace un año Dos años En la historia del libro Ajá Pasó por adelante nuestro Te juro que se nos cayó La mandíbula Sí Como es la señora Estaba divina Vestida Maquillada Perfumada Tacos altos Una cosa Una cosa que la veías pasar Y no podías evitar Mirarla Sí Y quedarte asombrado De lo que era Esa mujer Caminando con una Dignidad Dignidad Increíble Llevándola a Daco Una dignidad increíble Eso fue En el año pasado Creo que fue Sí Te juro que Estaba lleno de gente Por entrar a un salón A una presentación del libro Y toda la gente Se quedó dura Mirándola Pasar hasta que ella Desapareció Este Porque era algo Una Un ser tan especial Algo que me gustó Que dijiste Nancy Que Sobre los pensamientos Sí Si nosotros nos preguntamos ¿Qué es la mente? Si una muchedumbre Es un conjunto de personas La mente Es un conjunto De pensamientos Y de la calidad De esos pensamientos Depende nuestra vida Porque en realidad Nosotros somos Lo que pensamos Como somos Lo que comemos O como somos Lo que hacemos El hombre se define Por su acción También Y no hay muchos lugares Donde se aprende a pensar Por eso El sistema de creencias La modificación De algunos Pensamientos Distorsionados Cambian esa calidad De vida Y hace Que se pueda llegar A esta Definición De plenitud Que estás Diciendo De algunos maestros Que a través del tiempo Han desarrollado Todo su potencial Interior Sería muy lindo Que haya más maestros Y más gente Con ganas De tener maestros Porque Ese es otro tema Hay una soberbia Que nos hace Autodidactas Cuando no deberíamos Aparte cuando hay maestros Casi no escuchamos consejos Casi Casi no escuchamos consejos Nancy Para ir redondeando Contanos entonces Bien Cómo es lo del taller De hoy Hoy es la edad De la sabiduría Trabajamos Una parte práctica Que tiene que ver Con prácticas De movilidad articular La rutina tibetana De la eterna juventud Hablamos sobre La alimentación De estos De los hábitos De la yurveda Después Propiedades De diferentes semillas Y antioxidantes Recomendables Para alimentarnos Alimentarnos Trabajamos La meditación La importancia De las lecturas espirituales O del arte Para alimentar Nuestro cuerpo espiritual Nuestro cuerpo Intuitivo Y bueno Compartir la experiencia De diferentes maestros De personas Que realmente A pesar de su edad Nos siguen enseñando Y nos siguen Transformando Las creencias Que tenemos negativas En relación A la tercera edad O a la edad De la sabiduría Todos los sábados Tenemos talleres De 13.30 A 15.30 Tiki Mi asistente Me dice Tenés que anunciar El taller Del próximo sábado Claro Así que lo vamos a hacer La próxima Te voy a dar Dos o tres temas De talleres Para que uno pueda ir El próximo sábado Es primero ¿No? Estoy en vivo Estás en vivo El próximo sábado Voy Nos vemos El próximo sábado Nos vemos Ojalá que nos vamos En un día con Leonardo Sí, nos vamos a encontrar Buenísimo ¿Dónde es Nancy Este taller Que seguramente Mucha gente Va a querer ir? Esto es Elcano 2984 Timbre 2 Elcano Y Zapiola Estamos en la zona De Belgrano Se pueden Se tienen que anotar Previamente Pueden llamar Por teléfono Pueden llamarla Tiki Sí Que es el 155 111 4107 Perfecto Y después Entrando en la página Ven los talleres De todo el año Perfecto www.nancynakasato.com Perf Puntoar 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 Perfecto Bien, Nancy Y adelantamos En una palabra La semana que viene Entonces ¿El taller De qué se trata? El taller De la semana Que viene Es Cuarto centro De energía La serie Hana Que la palabra Hana En japonés Significa flor Al alma Se la llama También flor Perfecto Como un símbolo De esto Que se abre De esto Tan maravilloso Y misterioso Que es el alma Perfecto Bueno, Nancy Te vamos a despedir Te mandamos un beso Muy grande Muy grande Gracias a los tres Porque ya estamos Haciendo una amistad Con Leonardo Ya estamos así Todos juntos Ya se van a conocer Sí, bueno Es inevitable Es inevitable Un beso muy grande Un beso Hasta luego Chao Gracias Chao 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 Gracias.